El presidente de Rusia Vladimir Putin anunció que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19. Ante la expectación general, Putin defendió que la vacuna registrada en el Ministerio de Sanidad de Rusia es suficientemente eficaz, crea una inmunidad estable y ha superado todas las verificaciones necesarias. Tal es la seguridad del presidente ruso en ella, que incluso reveló que una de sus hijas participó en los ensayos clínicos de la vacuna elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El Kremlin espera que la vacuna esté disponible a fines de agosto o comienzos de septiembre. Su administración será voluntaria y los primeros en recibirla serán médicos y personal sanitario. El anuncio de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra la COVID-19 fue recibido con cautela por parte de la Organización Mundial de la Salud. La OMS advirtió de que acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad y recordó que la nueva vacuna, como el resto de las que se desarrollan, deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. Y es que ganar la carrera por lograr una vacuna eficaz contra la enfermedad que ha matado en meses a más de 735.000 personas tiene como premio no solo la solución sanitaria a la mayor pandemia en un siglo, sino también ingentes beneficios políticos y económicos.